Somos únicos ¿Para qué? Si envidio a los perros Un pensamiento con un papel Que consume las vidas ¿Qué fue el vivo que puso a la historia a Babilonia? ¿Qué fue el vivo que puso a la historia a Babilonia? ¿Qué fue el vivo que puso a Babilonia? ¿Qué fue el vivo que puso a Babilonia? Los sueños son realidad Aunque estés sin moverte Debe haber sal en mi almohada, si esto es la nada Debe haber sal en mi almohada, si esto es la nada Debe haber sal en mi almohada Debe haber sal en mi almohada, si esto es la nada Debe haber sal en mi almohada, si esto es la nada Debe haber sal en mi almohada, si esto es la nada Debe haber sal en mi almohada, si esto es la nada